Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿A quién putas? ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? A mí que fuera monedita de oro Tan huevado Tan huevón yo que te di mi codo Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un verno Están por donde, bebé Según quién Según quién Según quién Y ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas cita De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme Pero al contrario Pero al contrario Quisiera vivir, que vuelvas Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti Te quedé lo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti Te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti Te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti Te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de su hora Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al tío Las juegos No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Carriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al tío Las juegos No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste De mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Te siento que sería mejor Para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Y un adiós Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabarás Acabarás No me acuses Por favor Esto es algo Que odio a ser No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos ¡Oh, oh, oh! ¡Gruz Radio! Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en el pecho Debe según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebé Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer La tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos Casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer La tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar Con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y yo estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y yo estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay amor Que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y yo estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay este amor a ti te quedé lo grande Ay este amor a ti te quedé lo grande Ay este amor a ti te quedé lo grande Y te quedé lo grande Y te quedé lo grande Y te quedé lo grande No me so ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!